2.000 puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder y después nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos contra la misma piedra. La piedra son ellos. Nosotros somos un pueblo maravilloso, de gente que enseña, de gente que aprenda, de empresarios que invierten para dar trabajo y de gente que trabaja honestamente. Nos hemos caído muchas veces, hemos tropezado muchas veces con la esa piedra. Pero ya es hora de que no nos pase más. Yo estoy seguro que entre todos y todas podemos cambiar la Argentina, podemos ponerla de pie. Ese es el compromiso que tenemos, darle trabajo a todos, volver a la Argentina productiva. Yo sé que cuento con ustedes, cuenten conmigo. Muchas gracias.